Para ser absolutamente sinceros con todos ustedes, que nos miran, confían en nosotros, que nos siguen todos los días, tenemos que decirles que hoy es un día, para los que hacemos el noticiero, de porquería, un día muy triste, un día donde tenemos que poner todo lo que tenemos y el profesionalismo para poder llevarlo adelante porque hemos sufrido en las últimas 24 horas una pérdida que nos duele en el alma, en el corazón. Sebastián González, compañero, amigo del noticiero de los trabajadores de la televisión pública, ayudante de cámara en el noticiero, murió en el día de ayer y preferimos recordarlo de esta manera, con una sonrisa permanente, con esos ojos vivaces que nos acompañaban todos los días. Hasta el viernes estuvo con nosotros, trabajando acá como todos los días, saliendo con los equipos de cámara a recorrer la ciudad, la provincia, para ir en busca de la noticia y bueno, hoy no lo tenemos más y nos duele, nos duele mucho, pero bueno, como dice Silvia, lo queremos recordar así, como el amigo, como el compañero y queremos abrazar como se pueda a su papá, a su mamá, también Norberto González, un compañero de la televisión pública, del noticiero, de toda la vida, así que bueno, estamos muy tristes. Los abrazamos a ellos, a Norberto y a toda la familia, nos abrazamos con todos los amigos y le decimos a Seba, gracias y nos vemos. Pausa. Volvemos.